5, 2, 1, vamos, 30, derecha 5 más, izquierda 5 más, 100, rasante 40, izquierda 5 tarde menos larga, izquierda 5 tarde menos larga, 20, derecha 4 más tarde, 30, derecha 5 tarde menos, 40, izquierda 6 a 5 tarde por dentro, tarde por dentro, izquierda 6 a 5 tarde por dentro, 50, derecha menos frenando, izquierda 3 menos, derecha 2 más, derecha 2 más, izquierda 4 más tarde, 40, rasante, izquierda 5 tarde, derecha 5 más, más, derechilla menos, izquierda 6 menos menos, derecha 4 menos tarde, para izquierda 4 tarde menos, derechilla 40, derecha 4 menos, derecha 4 menos, rasante, derecha 6 más, rasante, derecha 6 más, 40, derecha 6 más, izquierdilla, derecha 6 menos, larga, izquierda 5, larga 4, abre en flecha, abre en flecha, para izquierda 4 menos, derecha 5 más, más, 100, en flecha izquierda 4 menos, derecha 4 más tarde, 20, izquierda 4 larga menos tarde, derecha 4 más tarde, 20, izquierda 6 menos, 30, izquierda 5 menos, menos en flecha, 20, derecha 6 más, izquierdilla 60, izquierda 4 menos, menos pronto, izquierda 4 menos, menos pronto, para derecha 4 menos, tarde larga, 20, cruce derecha 2 menos, menos tarde, cruce 20, izquierda 6 más, derecha 6 más, derecha 6 menos, sucio derecha 6 menos, menos, para derecha 5, 20, rasante, izquierda 5 larga menos, 80, izquierda 5 menos, izquierda 5 menos, derecha 4, ojo frenando, horquilla izquierda 2 tarde, 40, derecha 4 menos, para izquierda 3 más, más, 50, izquierda , izquierda 4 menos, menos largo, cierra 3 tarde, cierra 3 tarde, izquierda 3 menos, muy tarde , izquierda 3 menos, muy tarde , 50, derechilla para derecha a 3 tarde, más derecha 3 tarde, más izquierda 4 larga, abre 80, derecha 6, más 30 , derecha 4 más, tarde, derecha 4 más tarde, 50, izquierda 4 más ras, izquierda 4 más ras, 30 Horquilla, derecha a 2, tarde horquilla, derecha a 2, tarde izquierdilla derechilla, izquierda 5 más larga, 20, izquierda 5 menos, menos, tarde, derechilla frenando derechilla, frenando, cruce izquierda 1 tarde muy bien Izquierda para derecha 3, tarde, larga, 50. Derechilla, izquierdilla. Derecha 5, 4 menos, muy larga. Derecha 5, 4 menos, muy larga. Izquierda 3 más, izquierda 3 más, 20. Izquierda 5 más, tarde, rasante. Derecha 5 menos, derecha 5 menos. Izquierdilla, derecha 5 menos, larga, cierra. Izquierda 5, 20. Izquierda 6 menos, para derecha 5, 4 menos, en claro. cuidado, eh, derecha 5, 4 menos en claro, 40, derecha 4 menos menos, cierra, ras, izquierda 5 menos, izquierda 3 más, derechilla 30, derecha 6 menos, frenando, izquierda 3 menos menos tarde, izquierda 3 menos menos tarde, 30, derecha 4 más, derecha 4 más, derechilla, izquierdilla, 50, izquierda 6 menos menos, frenando, derechilla menos larga, frenando, derechilla menos larga, izquierda 4 menos tarde, 30, derecha 4 más, para derecha 5 menos, 30, izquierdilla fondo, 60, izquierda 6 menos, a 5 menos menos, izquierda 6 menos, a 5 menos menos, 20, derecha 4 muy larga, abre, derecha 4 muy larga, abre, 20, izquierda 5 menos menos, ras, izquierda 5 menos menos, ras, izquierda 10, izquierda 4 más, izquierda 4 más, ras, Cresante, derechilla, 60, izquierda, 4 menos, menos sucio, izquierda, 4 menos, menos sucio, derecha, 5 más, derecha, 5 menos, menos, derecha, 5 menos, menos, renando, 10, derecha, 3 menos, abre, ojo, arqueta, ojo, arqueta, izquierda, 6 menos, 30, sucio, puente, izquierda, 4 menos, menos a 2, izquierda, 4 menos, menos a 2, cruce, derecha, 1 tarde, cruce, derecha, 1 tarde, 50. derechilla para horquilla izquierda 2 menos tarde para horquilla izquierda 2 menos tarde derecha cuatro más más izquierda seis más 50 derecha cinco más tarde 20 izquierda 4-3 muy tarde izquierda 4-3 muy tarde para derecha 4 larga tarde en flecha tarde en flecha 20 izquierda cuatro menos izquierda cuatro menos 10 derecha tres más muy tarde, derecha tres más muy tarde, 50. En flecha, derecha tres menos, poco tarde, derecha tres menos, poco tarde, 100. Izquierda cuatro menos, tarde. Izquierda cuatro menos, tarde, 50. Izquierda seis muy larga, tarde. Izquierda seis larga, muy tarde. Derechilla 60. Derechilla menos, izquierda cinco menos. Izquierda cinco menos, derecha 4 más más, derecha 4 más más, 300 en casa. Izquierda 6 menos, izquierda 6 menos, 50, derecha 6 menos, ojo arquete interior, ojo arquete interior, izquierdilla menos, derecha 4 menos, para izquierda 4 más más, 60, derecha 6 más, para izquierda 5 menos, 30, derecha 3 menos, sucio, derecha 3 menos, sucio, 30, izquierda 4 tarde, sucio, derecha 4 más, derecha 4 más, 20, izquierda 5 menos, rasante, derecha 4 más en casa, derecha 4 más en casa, el viejillo, sí, 10, derechilla, rasante, derecha 6 más, derecha 6 más, 80, derechilla menos, izquierda, izquierda 4 a 5, izquierda 4 a 5, para izquierda 5 menos, derecha 6 más, larga, derecha 6 más, larga, 30, derecha 6 menos, menos, izquierda 5 cierra atrás en casa, izquierda 5 cierra atrás en casa, 20, derecha 4 más tarde, derecha 4 más tarde, izquierdilla50, derecha 5 menos, 2 menos, izquierda 4 menos, derecha 3, derecha 3, izquierda 5 más, más larga, abre, 30, derecha 5 más, más, 20, ojo, horquilla, derecha 2 pronto, ojo, horquilla, derecha 2 pronto. ¿Cómo se asustan, eh? Horquilla, izquierda 2, tarde, 80, izquierdilla menos, menos, frenando, horquilla, derecha 1, tarde, horquilla, derecha 1, tarde, 50, derechilla menos, menos, frenando, horquilla, izquierda 2, horquilla, izquierda 2, 20, Izquierda 4 menos, menos, para horquilla, derecha 2, tarde, para horquilla, derecha 2, tarde, 30, derechilla menos, izquierda 2 menos, tarde, larga, izquierda 2 menos, tarde, larga, 60, patina. derecha 4 menos, menos larga derecha 4 menos, menos larga izquierda 3 menos tarde izquierda 3 menos tarde derecha 5 más derecha 5 más, 20, izquierdilla para derecha 5 menos tarde derecha 5 menos tarde 100, meta